Hola. Me conecté para estar en vivo. A ver quién se conecta. Hola Marcela Parra. Ahí está María Terrazas, un beso. A Catarriola, Anto Herdes, Ale, Camila, un beso. Un beso a todas. Estoy aquí para saludarlas, para mandarles un beso. Mañana ya es el día de las madres. Quería mandarles muchas bendiciones, que las consientan mucho. Y ahorita Vivi, Vivi del Norte, se va a enlazar con nosotros. Vamos a ver si ya me pidió solicitud. Todavía no pide la solicitud Vivi. Pero bueno, vamos a esperar a que nos pida la solicitud. Ahí está Dani Villegas, un beso a Dani Villegas. ¿Cómo te quiero, Dani Villegas? Oigan, métanse a ver el Instagram de Dani Villegas. No saben qué orgullo mexicano tener a esta artista, creadora de tantas piezas hermosísimas. Ahí está Vivi. Me voy a tratar de enlazar con la Viviana del Norte. Ahí está. ¿Por qué vamos a echar cotorreo del día de las madres? De todo un poco. Ahí está la Viviana muy guapa. Me puse hasta gloss. Ay, te amo. Oigan, quiero que sepan que Vivi es una de las personas más especiales de mi vida, una de mis grandes amigas de hace muchos años, que además es de esas personas que siempre me transmite y me proyecta tanta alegría y además tanto positivismo, porque puedo estar en el grito de la histeria y Viviana del Norte vive como en un estado zen, que yo no sé dónde lo encuentra, ni de dónde lo inhala. No, 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 no. Pero no puede ser que Viviana del Norte todo el día es, no Inés, a ver, no, eso no importa, no te enojes, sé feliz. ¿A poco no? ¿A poco no, Viviana? No, no siempre, mi reina. Oigan, saludos a todas, saludos a todos que se están conectando. Algunos pues ya nos conocemos, algunos otros dirán, esta vieja loca, ¿quién es? Soy amiga de Inés. Las podongas, saludos a todas las podongas. Inés, mira, mejor tú eres la que a mí me pones en, ah, en, ah, en Dalai cuando yo ando vuelta que quiero colgar a alguien, cuando quiero, cuando se me cruzan los cables. Es lo bueno ayudarnos. Oye, malo el día que tú andes en la histeria y yo también. Ay, ahí sí agárrate las chanclas. Ya sé, oye, pero aparte te presentas fatal, yo soy Vivi, amiga de Inés, no, tú eres Viviana del Norte. Yo soy Viviana Martínez, pero es que para los que están bien, a mí sí. Sí, pero es una mujer, además de que es de las personas más cultas que conozco, porque siempre, siempre lo que uno le pregunte cualquier cosa del tema de la tarea de los niños de la enciclopedia que necesitamos, ahí Viviana del Norte no lo resuelve, pero es una mujer que es muy conocida también porque ha hecho televisión, ha hecho radio, es la mejor mamá del mundo que existe. De verdad, no, en serio, yo creo que hay pocas amigas y yo sí soy muy especial y selectiva con mis amistades. Un beso a Jordi Avendaño que nos está viendo, que lo amo, el mejor maquillista de este país, que lo amo y lo adoro con todo el alma, es uno de los hijos ángeles de mi vida y Lili Rousek, métanse a la página de Lili Rousek, vende una ropa espectacular, pero Viviana es, pero como que, ah sí, de las personas más leales que conozco, para mí el valor de la lealtad en cualquier persona me parece lo más maravilloso y más sagrado que puede tener alguien y la lealtad, yo creo que cuando le eres leal a alguien o alguien te es leal, es un regalo que se aprecia y se valora y hay que cuidar porque, como bien dicen, no lo puedes esperar de gente barata, es un valor tan caro que no lo puedes esperar de gente barata, y tú eres de esas amigas leales, constante, entregada, yo te amo Viviana del Norte. Ay, yo te amo a ti también mucho, pero espérense, ya muchos cebollazos. Ya, sí, ya, qué flojera. Hay que empezar con los sabrosos. Oye, espérate, nada más déjenme decirles algo, este, uno da lo que recibe, simple y sencillamente, uno da lo que recibe y de ti he recibido única y exclusivamente cosas muy, pero muy, muy valiosas. No entiendo cómo alguien con tantos hijos tiene tiempo para ocuparse, si la amiga tiene gripas, si le salió salpullido, no entiendo, mi cabeza no. Oye, pregunta, ahorita que estás conectada, ¿ya apagaste la olla de los frijoles? No. Apágalo, mi hijita. Se está burlando de mí esa tarada que, ¿será que me ves muy mal en la cocina o qué? No, bueno, espérame. Yo no sé, Inés, ¿cómo le hace? Porque imagino, probablemente se imaginan ustedes que se levanta y se pone sus mascarillas y le hacen un masaje, se mete a un jacuzzi con burbujas para, en el chat que tenemos de las amigas, está o haciendo la tarea, o está viendo la receta del día de hoy, o está viendo qué va a comer, o si un chiquillo le pidieron no sé qué en la tarea, o si María, neta, en esta cuarentena, ¿cómo no te has vuelto loca? O ya te volviste loca y no nos has avisado. No, loca siempre he estado, eso, eso nunca, nunca lo voy a dejar de estar. Oye, la verdad es que hago como cualquier en su casa, que seguramente tú también viví, a ver, tiendo camas, recojo la ropa, limpio, puedo aspirar, puedo lavar trastes, puedo cocinar, hago lo que cualquier mamá en su casa está haciendo, nada más que a veces yo creo que nos, 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 nos imaginan como, ay no sé, como en un spa todo el día y echando una flojera en hambre y entonces no tengo, yo quisiera saber a qué hora me encantaría de verdad ver todos estos que en vivos que hacen de ejercicio y meditación y tantas cosas que me gustaría en esta cuarentena poder hacer que no puedo hacer, a mí no me da la vida, yo, yo de por sí, o sea, me levanto, hago el desayuno, pongo a los niños en las clases y me siento con ellos cinco horas donde no me paro a estar en la escuela, luego hago la comida, pero lo que estoy haciendo, el ejercicio con Bosco, con Diego, con Inesita, corro, descongelo la carne o el pollo o saco la verdura que vaya a hacer, estoy picando la cebolla, me regreso, me siento, sigo a la clase. ¿Qué horror? ¿Y tu carnita? No, 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 qué horror, esto, esto para mí ha sido un gran reto, yo me imagino que para toda la, ¿cuál carnita? La tuya. No, pues no, ahí anda bien guardadita, bien guardadita, pero de verdad, o sea, todo el mundo se puede imaginar que no hacemos nada, claro que hacemos, y luego te dicen, ay, tienes muchísima ayuda, a ver, la ayuda, bendito Dios, tengo aquí a Pita y a Clau, que son mis incondicionales, que llevan conmigo como 10, 11 años, ya ni sé exactamente cuántos años tendrán, que son integrantes más de mi familia y que la verdad me hacen los días muy divertidos y nos atacamos de la risa de muchas cosas que pasan en el día a día, pero, pero uno no deja de ser mamá, aunque tengas la ayuda que tengas, no dejas de ser mamá, a ver, no seamos inconscientes, aunque pueda alguien ayudarte y tenderle la mano a tus hijos, no hay como la mamá, ahí tenemos que estar al pie del cañón. Y además, son dos personas que te ayudan, pero ¿cuántos son en tu casa? Hagan la división también, ¿no? No, no, no. Oye, sí. Las cañones. Oye, y por cierto, Pita y Clau, que te ayudan, el otro día vi que tú les estabas haciendo facial. Ay, claro, me las traigo. Es que la gente no sabe que me metí en esta cuarentena a estudiar ciertos ciertos cursos, que la verdad, la noche lo hago cuando ya estoy en mi cama y lo hago a las 12 de la noche que me puedo meter a estudiar. Me metí a estudiar un poco del cuidado de la piel. Ah, chile. Y entonces, sí, entonces estoy feliz y las tengo de mis pacientes, pero también he cometido mis errores con ellas, ¿no? Ya luego les contaré, bueno, les voy a platicar una de mis anécdotas con Clau y con Lupita, que son lo máximo y que además. ¿Pero te diste a ver en YouTube cómo hacer faciales? No, en un curso en internet. Ah, ok. Y entonces tienes a tu maestra y todo, una cosmetóloga y demás, y te va dando ciertos, pues ciertos cursos sobre algunos aparatos en la piel y demás, el cuero de la piel y cuando tienes piel sensible, piel grasa, piel normal y demás, ¿no? Entonces, y me metí a estudiar el uso de algunos aparatos de microfrecuencia, que la verdad es también padre, luego les voy a enseñar qué aparatos. Y les voy a pasar en este, en este en vivo les voy a dar unos tips de belleza que he aprendido, que la verdad están muy buenos. Ok. Pero estudié, bueno, no estudié, más bien compré el Dr. Pen, no sé si sepan lo que es el Dr. Pen, sino ahorita se los enseño. Es un aparatito que tiene muchas agujas. Ajá. Y entonces estas agujitas, dependiendo de la profundidad a la que entre la aguja, hace como, digamos, un tipo engaño al cerebro de que tu piel está cortada y entonces estimula la producción de colágeno. Pero no te abres la piel, o sea, realmente son piquetitos, te estoy hablando de 0.5, ¿me entiendes? O sea, muy, muy, muy chiquitos. No son tan profundos. Con el Dr. Pen puedes llegar a hacer realmente unos faciales mucho más profundos. En mi caso, conmigo y con mis niñas, no se los iba a hacer, porque tampoco soy ni cosmetóloga ni dermatóloga. Espérame, de paso a paso, no te me asalíais. Y entonces de repente les empiezo a hacer el aparatito y les digo, bueno, les voy a hacer hoy unas agujitas que no duele nada. Y si les duele, me dicen, pero bueno, sirven muchísimo para las arrugas, para el brillo de la piel, para estimular el colágeno, para reafirmar la piel, para la pigmentación de la piel y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que son bien machas y aguantan el dolor y de repente yo les empecé a pasar las agujitas y, pero yo estaba en el punto cero. ¿Pero de qué tamaño son las agujas? O sea, ¿cómo son? Ay, a ver, te las tengo que, te lo tengo que traer, es que lo tengo que ir a buscar, pero ahorita se los enseño. Ok, ok, ok. Y entonces de repente, las agujitas se las empiezo a hacer y no aguantaban el dolor. ¿Y no decía? Yo dije, no, sí, claro. Y yo les decía, no, pues estoy en lo más bajito, qué raro, bueno, pero aguanta con las machas, tú puedes, tú puedes, porque como yo ya me lo había hecho para probar. Me quiero morir. Dije, pues no, no, no va, no va, no les va a doler tanto. No, hombre. Ya les hice su mascarilla, sus agujas, desechaba su vitamina, su ácido hialurónico, todo para que estuvieran bien hidratadas y quedaran hermosas y al día siguiente se levantan. No, no, no. Todas como con unos rasguños de la cara. Y yo, ¿qué es eso? No, pues es que así nos quedó de lo que ayer nos hicimos. Y acá, parecía que se habían dado rasguños entre ellas en la noche. ¿Pero por qué? Ay, porque cometí el error de que yo creo que presionaba mucho el doctor Penn y entonces, pues, la regué, pues, pero ya les hice la segunda sesión porque después de un mes te toca la segunda sesión, no sabes qué bonitas las dejé. No, hombre, les dejé la piel hermosa. A Clau le estoy quitando las manchas de la piel, a Lupita le estoy quitando las ojeras, tres veces por semana les hago sus tratamientos faciales. Entonces, traemos como una rutina para que, para que, ¿no? Les digo, ustedes van a acabar esta cuarentena, pero como quinceañeras. Refresh. Están encantadas, las amo, sí. Oye, pero que fueron para la segunda ronda y la segunda ya quedó cutis, ya perfecto. No manches. Pues sí, yo les pregunté, ¿quieres? Se los hago. Si no quieren, no. No, sí, sí, claro que sí. Ah, bueno, pues ahí están. Entonces, ya, la verdad es que les hago sus faciales, les hago sus mascarillas, les pongo sus sueros, les, les, les compré sus cremitas para que tuvieran la crema para desmanchar. Bueno, veinte mil cosas que he aprendido y que, y que me va a encantar después. Es más, si la gente quiere que, que, que le demos tips de belleza, pues ya más adelante puedo hacer un en vivo enseñando todos mis gadgets nuevos que, que, que he utilizado para, para reafirmar la piel, porque a mí, con los kilos que bajé, se me cayeron los cachetes. Y entonces, esto como que se me colgó. Ya sabes que cuando uno adelgaza, se ve como viejito y como fue todo arrugado. Bueno, pues esto me ha ayudado. Les voy a enseñar una foto de hace cuatro semanas ahora y van a, van a ver mis resultados. Oye, pero a ver, ahorita que estás diciendo eso, luego la gente dice, ¿por qué adelgazo tanto Inés? ¿Qué pasó? ¿Qué tal, tal? De que comes, o sea, yo te veo comer, yo te he visto comer y comes. Ahora sí que me sale más barato comprarte una bolsa que invitarte a comer. Pero nadie lo cree, nadie lo cree. Pues bajé mucho de peso porque me aventé un proceso medio complicado y me he estado recuperando, pero al final del día el cuerpo va respondiendo poco a poco y uno no debe de meterle acelerador porque las cosas cuando uno las presiona nomás no salen. Entonces ahí voy y si me quedo así de delgada, porque la verdad siempre he sido delgada, pues está bien. Mira, estoy viva y tengo salud, lo demás me vale un papalote, si estoy flaca, si estoy gorda, sí, tengo estrías, tengo celulitis, estoy flácida, sí, como cualquier mujer que nos está viendo, ¿cuál es el fregado problema? Oye. Ah, pero ahí andan dando lata luego. Creo que la Vivi se nos perdió. No sé si sigo yo en el en vivo, pero Vivi como que se está reconectando. Jimena, un beso. Guillermina, Chucho. Ay, qué grosero, ¿eh? Chucho, eres un grosero. Salte de este en vivo, no eres bienvenido. Aguasca, un beso Pasó con Vivi que pone Corazones, le vamos a volver a decir A Carlos les mando un beso Pero en serio, si quieren luego que les enseñe Todos mis troquitos, con mucho gusto se los enseño De todos los tips De belleza que he ido acumulando durante Esta cuarentena, que la verdad es que Me he divertido mucho aprendiendo Cosas de la piel Y demás, ahí estás Vivi Te me fuiste Viviana Me fui, ¿por qué crees? A ver, ¿a dónde crees que fui? Ah, ya sé, enséñamela ¿A dónde? Tú dime Por una cerveza No hombre, Viviana del Norte es lo más Chelera del mundo, vean nada más eso Por una cervecita que ahorita me siento Muy pudiente porque la cerveza Subió mucho de precio Y me la estoy tomando así, mira Es que todo ya subió mucho de precio Esto está cada vez Ay, es más complicado, pero bueno Oye, este Ah, lo que estábamos Desayunas bien Comes bien Cenas bien Más tus 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 antojitos que siempre tienes Que si las papitas Con chilito Todo eso sigues comiendo Todo Entonces, ¿qué te agobia? No, yo no estoy agobiada Nada A la gente ¿Qué le agobia? Pero es que le agobia A la gente le agobia todo Y saben qué, les voy a decir una cosa Y no en particular a mis seguidores Que son lo máximo Porque la verdad agradezco muchísimo A toda la gente que me sigue Y que siempre escriben cosas hermosas Y siempre es buena vibra y demás Pero cómo me cae gorda la gente tan amargada Veo tanta agresión en las redes sociales Que digo yo De verdad es que Ni con estos momentos de aislamiento Donde uno debe de tener reflexiones Donde uno tiene que valorar muchas cosas Aprenden Al contrario Sacan sus rencores Sus resentimientos Su ira Su veneno Su envidia Es realmente triste Cómo las mujeres Ojo lo que voy a decir Cómo las mujeres Estamos siempre peleando Y abogando Y gritando a los cuatro vientos Que exigimos Igualdad entre el hombre y la mujer Que los feminicidios Que no el bullying Que no el maltrato al animal Y entre nosotras No nada más nos atacamos Nos destrozamos Bueno no entre nosotras Porque no digo Nos destrozamos Porque no me sumo A esa mayoría asquerosa De personas Que utilizan las redes Para ofender a la gente De verdad Que tenemos que poner un alto A esta agresión Que reciben constantemente Y no nada más las figuras públicas Todo al que se le ocurra Compartir algo Por Iniciativa propia Y que lo acaben linchando Pero ¿Pero quién? Nos sentimos Con qué derecho De poderte meter a las redes A opinar A A A A A A A escupir veneno Y perdóname Vivi Y luego dicen Es que eres figura pública Y entonces te friegas No, 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 no No por ser figuras públicas Nos friegamos Y nos tenemos que aguantar ¿Eh? Porque no por ser figuras públicas Entonces eres el excusado Para que la gente vaya Y aviente ahí toda su porquería Entonces Ya estuvo bueno De que tengamos que aguantar Ofensas Faltas de respeto Y a mis hijos ya leen Las redes sociales Y a mí No me da ningún orgullo Ninguna satisfacción Y ningún placer Que mis hijos luego lean Unas cosas que no está padre Claro Y que además son mentiras Y que además están Escondidas ¿No? Es pura cobardía Escondida detrás de Pues una persona Que ni sabemos ¿No? ¿Quién es la lady Yo bajo 056 Y que Y que O un paisaje ¿Eh? Joto Cuina Rey O sea ¿Por qué vamos a O sea ¿Por qué vamos a Por el simple hecho De ser figuras públicas Entonces te tienes que aguantar O sea Dentro de las cláusulas De ser figura pública Esto Renuncia a ser figura pública ¿Eh? O sea A ver Yo creo Este Mira Hace poquito Yo estaba viendo Que uno de los futbolistas Más picudos Y con Mucha lana Estaba ayudando Llámese Messi Cristiano Ronaldo Nah Estaban ayudando En una situación Que está viviendo el mundo Una crisis Terrible Para la que nadie Nos preparó ¿No? Estaban ayudando Y en sus redes sociales Ponían Ah Pero estás dando Tres millones Ah ¿Por qué no das Cinco millones? Si eres futbolista Y ganas mucho dinero O sea Hay mucha gente Que no está conforme Con su vida Hay mucha gente Que Como no quiere ver Hacia adentro Porque su vida Está muy jodida Ven la vida De los demás Entonces Hay que molestar A la gente Que está contenta Hay que molestar No es que nadie O sea No No le das gusto A nadie Que porque Si donas Que por qué donas Si no Así le decían No me acuerdo Si era Cristiano Ronaldo O Messi Pero que habían hecho Una donación tremenda Para esto Del coronavirus Y lo que había dado Que era tremendamente Una cifra No y además Todo el esfuerzo Que hay detrás De esos actos ¿Me entiendes? Y el cariño además Porque Por ejemplo Digo Y lo repito Yo creo que Soy de las Pocas afortunadas Que en mis redes De verdad Y amo A todas mis seguidoras Porque yo prefiero Tener dos seguidores Pero hay que todo sea Alegría y positivismo A tener 800 mil millones De seguidores Y que sean puras agresiones O sea Yo no entiendo Esas personas Que tienen millones Y millones de seguidores Y que abren Sus comentarios Y son puras mentadas De madre Yo ya lo hubiera cerrado Porque qué necesidad No, no, no No Al final del día Yo mis redes Las utilizo Por puritito placer Yo no hago negocio No hago patrocinios No hago No las comercializo Pues mis redes sociales Soy tan respetuosa Con el público Porque sí Honestamente Soy muy respetuosa Y si voy a recomendar algo Lo voy a recomendar Desde lo que sí uso Y desde lo que sí recomiendo Y en lo que sí creo Que la verdad es que no Para mí no No tiene ninguna Remuneración económica Si a mí no Si yo mañana cierro mi Instagram No es como que dejo De ganar dinero Y me dejan de pagar Me da igual Si la cierro Y le pongo un candado Para mis amigos Y seguidores Que son lindos Y que siempre me escriben Y no nada más Que te escriban cosas bonitas Porque siempre he estado abierta A cualquier sugerencia A cualquier comentario Pero hay formas De decir las cosas Y hoy en día El decir las cosas Las dicen con una agresión O sea Subes un video De la fundación Donde toda la semana Nos estamos partiendo lomo Viendo la logística Para la entrega De las despensas Para Viendo Recibiendo los correos Revisando correos Para ver Quienes necesitan despensa Ver a qué Cómo van a ser Las logísticas De entregas De qué lugares Que todos Tengo aquí Un espejo Que echa luz Y se apaga Qué logísticas Para entregar En una zona En otra zona Todo lo que hay detrás De verdad Todo el esfuerzo Desde el trabajo Que nos ha costado Conseguir las despensas Que se armen Las despensas Que lleguen las despensas Surtir las despensas Llevar las despensas Checar los correos Ver realmente La gente Que lo necesita Y te ponen Luego unos comentarios De Ay No Le dígese Tu mano izquierda Lo que hace a la derecha A ver Si uno no lo hace Por ego Ojo A ver Si pusiéramos Todo lo que hacemos Todos los días En la fundación Estarían hartos De verdad O sea No es un tema De ego De ay Miren qué buenos somos No No se trata de eso Se trata de realmente Incitar a la gente Que ayude Y luego ¿Y por qué no te vas A las zonas De ocho, nueve horas Más lejos Donde los campesinos A ver Espérense Lo hacemos Desde nuestro alcance Y nuestras posibilidades Y ayudando a la gente Donde buscamos Y sabemos que hay necesidad Pero te reclaman Como si fuera Mi obligación Tener que hacer Ciertas cosas Que uno los hace Por el puritito Placer Y amor De hacerlas Y a la gente Nada le parece Pero bueno A esa gente Nada más hay que ignorarla Ni darles importancia Y decirles Que Dios te bendiga Pobres Porque debe ser Gente tan infeliz Es a lo que voy Acuérdate que cuando La gente Hay gente Que le da miedo Ver su vida Hay gente Que le da miedo Ver hacia adentro Y ahorita Que hay tiempo Para hacerlo Pues hay gente Que probablemente Revisando su vida Se asuste O revisando Lo que está viviendo A su alrededor En cuestión familiar Se asuste Entonces Para no ver hacia adentro Ven lo que están haciendo Los demás Creo yo Es mi teoría Puedo estar totalmente equivocada Y si una psicóloga Me está viendo Y va a decir Y esta parada Porque está diciendo eso Pero entonces Cuando hay gente Que no le gusta Lo que hay Adentro de su vida Adentro de su corazón Adentro de su ser Sí Vivi Qué bueno Le gusta ver Lo que hay afuera Pero Y se sienten Con derecho De señalar A la gente que Y lo voy a decir Con todas sus letras A la gente que Tiene una vida contenta A la gente que Probablemente Es físicamente Más bonita que ella Que ha tenido Más oportunidad De viajar A toda esa gente Que tú la ves feliz En redes Es a la que hay que fregar Le acaba de pasar También a Nahí Le pasó a Bárbara De Requín O sea Las ganas son Fregar Oye Bye Bye con esa gente Tú estás ayudando Oye Yo cuando vi Lo de las despensas Dije He hablado yo aquí Tráiganme lechuga Esto Ahorita hay complicación Para encontrar Un montón de cosas Y yo sé que Atrás de eso Atrás de cada despensa Hay un montón De trabajo Ojo No de dinero De trabajo De logística Hay que llevar Estas cosas aquí Estas despensas acá Estas cosas acá Hay que armar Estas cajas Pero si esa gente No quiere ver eso No va a ver nada No va a ver nada De lo bonito Siempre va a estar criticando Creo yo Por ejemplo Ahorita que Sí Pero sabes que Que critiquen Y se metan a sus redes Y se autocritiquen O que se autoanalicen Pero no tenemos Por qué soportar El resto Sus amarguras Sus traumas Sus complejos A ver aquí no es El rico El rico El pobre El fifí El chairo A ver aquí Estamos todos iguales Y tanto la persona Pública Como la persona Que va Y está dedicada Al hogar Como la persona Que es médico Todos somos exactamente Iguales Y todos tenemos Tenemos los mismos derechos De tronar De tronar De tronar Los dedos De decirle A ver tú A ver Atiéndeme Rápido Tú hijo De tu tal Por cual O como Nunca O sea porque Aparte la gente Cree que porque Si sales en la tele O ellos te ven Entonces tú Les debes algo Yo no siento Que honestamente Le deba nada a nadie O sea me he esforzado Como tú también En salir y trabajar Y claro Nuestro trabajo Es entretener Y hacemos todo Por hacerlo Pero de ahí A que la señora Que te critica O se atreve A señalarte Y juzgarte De esa manera Me deposite una quincena Pues tampoco Lo he visto Entonces por ejemplo Lo de Bárbara De Regil y Anaí Digo no es que De Anaí la adoro Es amiga mía Y la quiero con toda mi alma Y no es que la salga a defender Pero a ver Para empezar Es una reina Para manejar las crisis Y lo pensé Y dije Muy bien hecho Amiga mía Anaí Felicidades Lo máximo Número dos A ver Todavía que Bárbara Del Regil Se toma el tiempo O Anaí O tú O yo O la que sea Que no necesariamente Es figura pública Puede ser una maestra De meditación O puede ser El dentista Que te da consejos Para limpiarte bien Los dientes Y las encías En esta cuarentena Lo que tú quieras Todavía que se toman El tiempo Y poner ¡Ey! Sonrían Todos Buenos días Oye Qué lindo detalle Hay que agradecerlo Porque nos vamos a burlar Y les vamos a hacer bullying Y si Anaí Perdónenme Anaí hizo unas enfrijoladas Habrá quien le parezca Buenas enfrijoladas Habrá quien las haga De otra manera Y no les gustaron esas Y si las preparó bien Si no las preparó bien A ver Anaí es una mujer Que tiene seguidores De todo el mundo Que no tiene ni idea Que es una enfrijolada Y el alcance Que tienen ahí En sus redes Es enorme Y qué pasa Que llega A todo el mundo Nuestra famosa Única Y tradicional Enfrijolada ¿Por qué fregados Tenemos que ver Ay no Es que hizo la enfrijolada Y que si la tortilla Y que si se le rompió Y que si le echó el frijol Y que si no Siempre están viendo La parte negativa Me encantó Lo de Anaí O sea Porque si es cierto Imagínate a uno De sus seguidores En Brasil En Brasil O en Irlanda En China Ándale En Irlanda Uno que Ay Anaí Del RBD Ah no No hablan así Los irlandeses Ay Mensa Oye mira Mira a Anaí Está haciendo Unas enfrijoladas El irlandés Hablas últimamente Como el yucateco Amo yucatán Oye Si Imagínate a los fans De Irlanda Una enfrijolada A lo mejor En su vida Han oído De lo que es Una enfrijolada Pero ya están viendo A Anaí Hacer una enfrijolada Entonces Ya conocieron Que hay un platillo Que se llama Enfrijolada Y que se hace así Y si tienen una duda Que se metan en internet Y que tomen la receta Y que la hagan O sea Siempre tenemos que criticar Y acribillar Al que por buena onda Trate de hacer algo Para entretenernos Porque de verdad Cuando uno les comparte Alguna receta O algo Pues lo haces con toda La intención de compartir Y de regalar algo Y de regalar algo De ti Para los demás No para que te pongas De tapete Y te pisoteen Perdóname Digo Que enfermo Depravado O masoquista Quisiera Ponerse A hacer Saluda Inesita Inesita Quisiera Quisiera Quien se pone así O sea solo Jesús Aquí tienes La primera Ahí te pongo La segunda La mejilla Digo Entonces yo creo Que tenemos que ser Un poco más sensibles A que Y repito No lo hablo En mi caso En que diga Porque no me agreden Honestamente a mi No me agreden Y lo agradezco Y por eso tengo Mis redes Si no Yo ya Hubiera cerrado Yo ya le hubiera puesto Candado Y tan tan Yo si opino Que que necesidad Pero luego Muchas amigas mías Han cerrado comentarios Y luego la gente Se queja Es que porque cerró Sus comentarios Pues porque no dejan De agredir Y es horrible Que alguien Para lo único Que habla una red social Sea para ver mentadas De madre ¿Por qué no invitamos Ahorita Los que nos están viendo Que estoy segura Que son puras Gente buena onda A toda madre Gente que le da gusto El éxito de los demás Y que le da gusto Que otra gente Sea ayudada Y eso Que seamos La neta Que aprendamos A aplaudir Lo fregón De los demás ¿Te parece? Pero ya nos tardamos Sí Salud A ver Déjame Yo pues ya sabes Ay no puede ser Te voy a Agua de limón Con chía No puede ser No puedo vivir Sin esto Tengo una A ver Dinos Dime Donde sacaste Esa receta Que le pones Nada Ahí les va lo de mi termo Pero es que Desde que te conozco Andas con ese termo El moradito El rosita El gris El verde Dependiendo Ah no tengo Todos los colores Porque como se echan A perder rápido Porque soy muy especial Para el hongo Y la humedad En el plástico Entonces pues los tengo Que estar reciclando Constantemente Y entonces compro En Amazon Que los venden en Amazon Y también creo que Los venden en Alguien me dijo Que en la Comer Déjenme ver si es la Comer O Walmart Pero que también Los venden ahí A mí la verdad Es que este me acomoda Mucho Pero cualquier termo La verdad es maravilloso Fíjate que cuando Empecé con el tema De la lactancia Y que supuestamente No supuestamente Yo en ese entonces Creía que era Como la teoría De tomar mucha agua Pero hoy pues la reafirmo Y la confirmo De que efectivamente Tomar agua Ayuda mucho A la reproducción De la leche Entonces Con el tema Entre tanto hijo Mija Oye A todos les diste pecho A todos A todos Imagínate con los trates Que estaban en terapia intensiva Y yo toda la madrugada Me sacaba leche Nomás para llegar En las mañanas A darles leche A mis bebitos Y sobrevivieran Entonces Me lo tomé muy a pecho Pero Y se me Hizo una adicción Aquí confieso Completamente en vivo Soy adicta Sí Soy adicta Al agua de limón Con chía Y este Y todo el día tomo agua De hecho Hasta los doctores Me han bajado las dosis Porque cuando uno toma Mucho agua Pues te llevan Todos los minerales Del cuerpo No es nada saludable Y te puedes En vez de hidratar El cuerpo Lo deshidratas Pero Antes me tomaba Yo creo que En mi Cuando tenía realmente Como esta ansiedad Por tomar agua Que me encanta Es que me encanta Tomar agua Yo creo que me echaba Unos seis termos Al día Que estás hablando Que es un litro Por termos Un litro y medio Como Como un litro Algo Oye Te la pasabas Haciendo pipí Todo el santo día No Fíjate que tampoco Todo el mundo me pregunta Eso Que si todo el día Voy al baño Pues no Tampoco Pero ahora ya nada más Me tomo uno o dos al día Entonces me lo voy ¿Tienes problemas de estreñimiento? Sí Sí tengo problemas de estreñimiento No Tú cuéntanos Vivi Tú cuéntanos Almorranas No Espérame No Yo no me puedo ir a trabajar Si no Si no voy a hablar Dime ¿Te ha salido alguna? ¿Te ha salido alguna? Ni una A mí tampoco Gracias a Dios Porque dicen que duele horrible No hombre No Lo que me van a salir Algo de ganas Oye espérame Tengo que estar pidiendo La receta del agua La chía ¿Le quita la capita O no le quita la capita La chía normal Le pones agua Limón Azúcar Poca azúcar No le echo mucha Y le echo azúcar normal A mí A mí todas las Diferentes Presentaciones Del azúcar Baja en calorías En dulzantes Y demás No me encantan Yo me voy a lo Típico Tradicional Clásico Azuquita Dos cucharaditas O una cucharadita Y chía Ok No me gusta tan dulce Porque si Me la tomo muy dulce Y queda muy dulce Siento que me da más sed Entonces quiero tomar más agua Entonces me la pongo Me la dejo como acidita Y es como una limonada fresca Y siempre Eso sí Tengo que tener hielo Y entonces Les confieso otra de mis manías A ver Cuando salgo de mi casa Tú ya las conoces Salgo con mis hieleras Sí Y entonces Tengo una hielera Que es como una bolsita Ahí meto mi 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 termo Para que en el calor Y en el coche No se haga feo el hielo Que esté fresca Todo el día Sí Sí Ya sé Estoy loca Entonces traigo mi termo Con hielo Y pues la verdad Es que me va muy bien Todo el día Tomo agua fresca Te veo muy bien Te veo muy fresca Oye Luego también me han pedido La receta Para que me crezca el pelo Ahí les va Receta para que crezca el pelo Lo que a mí me ha funcionado No me vaya Si no me vaya Acuérdense que a mí Me raparon acá Es tomada Una sí Una vitamina Que una amiga mía De mis amigas De toda la vida De la escuela Adriana del Conde Ella me dijo Que tomara biotina Y entonces yo le dije Ay no No me voy a tomar algo Que me va a sacar pelos En donde no quiero tener pelos No, no Yo me hice láser Y yo no quiero pelos Sí ¿Qué pasó mi hijo? Digo Contra Y no Fíjate que ella me dijo Que no Que también se había hecho láser Y que no le había salido Donde no quería que le salieran Y entonces Y me enseñó Cómo le crecían los pelos De la cabeza Y la verdad es que Dije Me la voy a empezar a tomar Me la empecé a tomar Con la biotina No llevo mucho tiempo Yo creo que llevaré Como un mes apenas Y sí siento que me ha funcionado Porque siento como que Tengo como más Volumen En el pelo Ok No sé por qué Pero no tengo todavía Los pelitos parados De que me esté creciendo Eso ya se los enseñaré Cuando los tenga Pero también el tío Nacho El shampoo El shampoo El tío Nacho En cualquiera de sus presentaciones Funciona Pero hay Para la caída del pelo Para el pelo delgado Para las canas Para Hay miles de presentaciones No se preocupen Compren el tío Nacho El que quieran Y con el tío Nacho No saben a mí Cómo me ha cambiado El pelo Entonces Cómo me está creciendo Sobre todo La cicatriz Y ya no se me ve La pelona Y ahí es donde veo Mucho la diferencia Y también lo largo Porque además Ahorita que no nos podemos Cortar el pelo Y que no podemos ir A ningún lado Que ahora va a venir La fecha De ¿Qué fecha es Que alguien nos diga Que si te cortas El pelo ¿Cuál será? De cuánto la biotina Nos están preguntando A ver ¿Me pasas Lo de mis pastillas Por favor Mi amor Les voy a decir Cuál es la que yo tomo Ahí está tu amor Allá atrás No Es Bruno El güero Ven güero Esa bolsita transparente Mi amor La bolsa transparente Que está ahí La bolsa Mi vida Esa Oye Ahorita que se vayan Ven güero Saluda Entramos al tema Ya saben Hola mi güero Oye Es que quieren ir a comer Quieren ir a comer Porque ya están las pizzas Mi esposo A ver ¿Qué diles? Ya están las pizzas Mamá Ya están las pizzas Y me das Mándame una pizza ¿No papacito? Que le mandes una pizza No sé Oye te extraño ¿Me extrañas O te da lo mismo No verme? Dime la verdad A ver que si le extrañas O te da lo mismo No verla Mi rey ¿Extrañas a la tía Vivi O te vale gorro? O si me extrañas O no me extrañas Sí te extraño Ay bendito Dios Qué bueno mi rey Yo también ustedes ¿Cómo van con la tarea? Bien ¿Y tu mami no se pone Media ogro Cuando no hacen la tarea? No No Ay mírala Qué balay Muy bien Eso sí me gusta ¿Soy buena onda O sangrona de mamá? Estoy en vivo Estoy en vivo ¿Puedes decirlo? ¿Buena onda o mala onda? No ¿Qué? Ya es buena onda ¿Enojona? No ¿Soy mamá Barco? No Una entrevista Al güero Échate las preguntas Que quieras Oye güero Este Tu mamá Cuando no hacen la tarea ¿Se pone crazy? No Tengo que irme Tengo que irme No voy a hacer Que lo vayas a castigar No Ay no Tampoco Soy un barco de mamá ¿Eh? Ya Dos minutos Oye Vivi ¿Por qué no Nos vamos a comer Y regresamos Si nos volvemos Si la gente quiere Nos volvemos a enlazar Si no nos vemos tú y yo Un FaceTime Oye no Espérame Yo quiero Ah espérate Esta es la biotina Que yo conseguí Yo la conseguí En el Amazon Porque venía ahí recomendada Dice de 10 mil Pero la verdad Yo creo que la marca Que quieran Y que le recomienden Y que Métanse internet A ver cuáles son las mejores Y con eso La verdad es que La arman Biotina Y el tío Nacho A mí me ha funcionado mucho Y también Ya para las personas Que tengan Ya un tema De calvicie serio Hay un aparato Que es una frecuencia Galvánica Que ¿Andas bien pro? Sí te digo que estudié Ya estoy estudiando Una frecuencia galvánica Donde te echas Un spraycito Y te pasas el aparato Y te estimula Todo el cuero capilar Entonces El cuero cabelludo Y Te crece más el pelo Y evita que se te caiga O evita la calvicie Eso yo me lo estoy pasando En la herida Y la verdad es que siento Que me ha funcionado muy bien Hay una chava Que se llama Paola Herrera Que en su YouTube No sé cómo está En su canal de YouTube Que la descubrí Cuando quería empezar A tomar los cursos Y la verdad es que No sé Ella las vende Es una chava hermosa De Guadalajara No sé Qué linda mujer Y sabe muchísimo también De cosas de belleza Métanse a su YouTube Y a sus redes sociales ¿Cómo se llama? Paola Herrera Ahorita lo checo Y si no lo volvemos a decir En el otro Pero no sabes de verdad Cómo me ha funcionado La galvánica Pero yo creo que ya La galvánica es para casos Ya que si de verdad Vean que se les están haciendo Como huecos en la cabeza O que ya no les crece pelo En algún lado Y demás Y en eso la recomiendo Y te voy a decir una cosa Ahorita que son momentos De tanta incertidumbre Y de estrés Y todo La caída de pelo Está cañona ¿Eh? Sí Sí, sí Para hombres y mujeres Y todo Oye Sí, por eso digo Que tiremos buena onda Pura buena onda Sí, hay que vibrar alto Te veo Te veo como el cutis Muy reluciente Estás acompañada con Hair Puedes Tienes una Una cuarentena amorosa Hair Siempre No nomás la cuarentena Yo de eso sí No me puedo quejar Yo tengo un marido Que es Lo máximo Oye Y estar juntos Ahorita tanto tiempo Porque luego decían Que la cuarentena Puede traer cosas Muchos divorcios Muy positivas A las parejas Cosas muy positivas Que conozcan cosas De la pareja Que igual no conocían Que esto y que lo otro Pero también Muchas separaciones O ay Ya no aguanto a este Ya no aguanto al otro Ustedes cómo van Aquí entre nos Cómo van No, la verdad Bueno, tú me conoces La verdad es que Nosotros somos bastante Hermitaños Y le voy a confesar A toda la gente Están preguntando Que dónde venden El tío Nacho El tío Nacho Lo venden en cualquier Farmacia En el súper Lo puedes pedir Por internet Ahora sí que Soy la promotora Del tío Nacho Fíjate que me gustaría Que el tío Nacho Me contrata de imagen Porque yo sí consumo Su producto Y de verdad Me siento muy orgullosa Del tío Nacho Estaría Parísimo eso Oye No, fíjate que nosotros Somos bastante Hermitaños siempre Entonces si convivimos Mucho Por lo general Estamos toda la tarde Porque siempre Come mi esposo Por lo general En la casa Y estamos toda la tarde Juntos con los niños Y demás O se va ya en la tarde A sus juntas Y regresa más tarde Y entonces convivimos Un ratito O con los niños O si ya se durmieron Nosotros Pero el fin de semana Llega el viernes Y no salimos Ni a la esquina Dilo tú Viviana La verdad Ahí se la pasan Somos familia muégano O sea podemos invitar A alguien que si La Vivi viene a comer Que si vienen mis papás Pero también somos Hasta especiales Para meter gente a la casa No metemos a todo el mundo Y tú lo sabes Entonces hemos aprendido Como a blindar mucho La familia Y estar como siempre Entre nosotros Entonces no somos Ni de salir a la calle Entonces estamos acostumbrados A estar mucho tiempo Encerrados todos juntos Que si viendo una película Que si haciendo algo Que si jugando algo Entonces No nos ha pesado tanto Que si la comedera Que si el pozole Que si las gorditas Que si las papitas Oye y algo también Que ibas Que quería dejar en claro Es que mucha gente cree Que las redes sociales Es una verdad absoluta Y que creen No es cierto Yo en las redes sociales Como todo el mundo Enseñamos nuestra mejor versión Porque en mis cinco minutos De neurosis y de histeria Cuando estoy hablando De gritos a mis hijos Porque si Si soy una mamá Que grita Si soy una mamá Que pierde la paciencia Si soy una mujer Que se pelea con su marido Porque es normal Digo que Que llevamos dos meses Hasta sin ninguna discusión Lo puedes creer La verdad es que Tenemos muy buena convivencia Si lo creo Por lo general Tenemos buena convivencia Si nos llevamos bastante bien Y somos una pareja Que aprendemos Hemos aprendido Que para nosotros Este momento Es una bendición ¿Por qué? Claro que es una desgracia Y es una angustia constante Lo que se vive en el mundo Y una preocupación Y todos los días Pedimos por la gente Que está pasándola mal En cualquier circunstancia Ante este COVID-19 Pero para mí Inés Después de que me aventé Cinco meses Encerrada en una cama Estar encerrada en mi casa Y poder estar caminando Yendo a la cocina Cocinando Subiendo Bajando Ya es una bendición Porque estar encerrada Pero sintiéndome bien Para mí es un regalo Es un premio Yo me siento Bendecida y agradecida Con la vida Porque podré estar encerrada Pero me siento bien Exacto Y yo ya con eso Me doy por bien servida Entonces lo agradezco Porque si supiera lo que es Estar encerrado Y sintiéndose de la patada Pues ahí sí quieres Morirte Exacto Y entonces La verdad es que Este proceso Y el estar en esta convivencia Pues hemos estado acostumbrados A estar mucho tiempo así De muéganos y encerrados Porque la vida también Nos ha llevado a estar así Y porque Nos ha hecho este proceso O estos momentos Mucho más sencillos Y la verdad es que Yo he disfrutado mucho A los niños He disfrutado mucho A mi marido Y he tenido más tiempo Para mí Que normalmente No tenemos tiempo Para nosotras O sea De una u otra manera Aunque sean 15, 10 minutitos Lo que sea Tenemos tiempo De no estar corriendo Y el tráfico Y yendo Y viniendo Y el súper Y a la casa Y la tarea Y la clase de tal Y la terapia De no sé qué Entonces Pero lo que voy Es El Instagram Es una verdad Disfrazada Porque no es que Yo en lo particular No finjo en mis redes Pero tampoco salgo actuando Ni le digo a los niños Actúen Actúen Que están jugando Y que nos llevamos Todos bien No, tampoco No se dejarían Conociéndolos Pero tampoco grabo Los minutos Donde estoy neurótica Y donde también Tengo un mal momento Y donde también Tengo un problema Porque A ver Estuve dos años Consciente De que me iban a operar O Sí, dos años De otro tumor cerebral Y estuve Consciente De que se acercaba Una fecha Para mí Muy complicada Donde Todo Quieras o no Pintaba Que podía ser Una situación Delicada de salud Y que No sabíamos Qué iba a pasar Y aún así Yo seguía trabajando Yo seguía Sonriéndole a la gente Entreteniéndole a la gente Salíamos en familias Frente al fuego Y yo me aventaba Jornadas de grabaciones De Dieciséis horas Y cuando médicamente No podía tenerlas Y dejé el alma En ese proyecto Y ponía mi mejor actitud Y aunque me sintiera mal Ahí estaba entregándolo todo Y Y yo salía así Y la gente no sabe De verdad Que estás por dentro Preocupada Angustiada Triste Con una incertidumbre Con mucho miedo A lo que viene Mil cosas Y te pueden ver En un viaje Pero realmente No saben las preocupaciones Que traes Si tu papá está bien Está mal Si tu hermana Si tu hijo Si tienes algún tema Con alguno de tus hijos Que no estás compartiéndolo O haciéndolo público Y que es un tema delicado Y de pronto Creen que nuestra vida Es perfecta Porque eso es lo que Nosotros enseñamos Digo Porque además Más de que queremos Enseñar bonitas cosas Porque no vamos a enseñar Cosas ni tragedias Ni cosas que pongan Al público triste Ni con preocupación Ni nada Pero por lo menos Pues no es la vida Como creen Que no Que no tenemos problemas Y no nos pasa nada Y que amanecemos Ay Maquilladas Radiantes Y que tenemos Un Jordi Avendaño Todos los días En nuestra casa Que nos pega La pestaña Pues dices Claro que no Oye Ya sé que ya Te tienes que ir A la pizza Que ya la pizza Está hecha Y todo Pero no más antes Este Y sin ser yo Trágica Ni 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 Ay no lo digas Así de rudo Pues es que Ya ves Es que ya me conocen Soy bien así No tengo filtro En la boca Ya ves Ni en ningún lado Ni en ningún lado Pero siempre te digo Inés te voy a decir algo Pero como lo estoy pensando Sí, sí, sí Te amo Pero como me viene a la mente Ok Pues vamos Tú estuviste en un quirófano ¿No? Ya entrar a un quirófano Entrar a una operación Pues es Uno nunca sabe Cómo va a salir de ahí O si va a salir de ahí Siendo realistas ¿O no? Tú sientes que a partir de eso Te deshiciste de muchas cosas En tu vida Que antes tenías De forma de vivir De forma de vivir De forma de pensar Yo creo que Que Todas estas pruebas Son Son grandes lecciones Pero sin duda Yo sí creo que Todas estas lecciones O todas estas pruebas Complicadas Que la vida nos pone Son bendiciones disfrazadas Ok En algún momento Yo creo que La primera cirugía Como que reprochaba Un poco al cielo El por qué Me pasaba esto a mí Que tenía tantos hijos Tantas responsabilidades Y que por qué Tenía que vivir Esa incertidumbre Y esa angustia Y por qué Que soltar el cuerpo Más que vivir Más que vivir al día a día Hoy estamos aquí Viví Mañana no sabes Mañana te da un infarto Y O sea No tienes que Que no tienes que Padecer una enfermedad Para entonces Aprender que la vida Se te puede acabar En un abrir y cerrar de ojos La vida se te puede acabar Tragándote un cacho de carne Atragantándote Y te petateaste Dios te oiga ¿Ves? Con esta mujer Nada puede ser serio Dios te oiga Ojalá Ojalá En esta cuarentena Ya me vi Ya me vi Sí Acuérdate Decreta 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 A ver Vivi de Norte Para ti ¿Es importante eso? Espérame Estábamos algo bien serio No Pero tú ya te fuiste A una cosa No Ya le diste la vuelta Yo ya Vamos a hablar De otra cosa No Pero antes Es que Nada más una cosa Para que me quede claro De la Inés Que era antes De la forma de ser Antes de la operación A la de ahorita ¿De qué te deshiciste? O sea ¿Qué tiraste a la basura Y que dijiste Ay Yo tenía esto O yo era de tal manera Ahí va la basura esto Porque no manches Ya estuve Ahora sí que Ya entré al quirófano Ya Antes muchas cosas Me preocupaban Pero muchas cosas Porque además Soy una mamá prensiva Y soy una persona prensiva Y entonces Ahora todo Antes de que me preocupe A todo le encuentro Las soluciones ¿Tiene solución el problema? Sí Ah Ok Entonces lo único Que no tiene solución Es la muerte Porque ya no te puedes Parar de la caja Y ya Bueno ya regresé Y cómo están Y lo solucioné Allá arriba Y hice un deal Y aquí estoy Y aquí estoy de vuelta No Entonces He aprendido Que todo 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 Tiene una solución Entonces Es tan Es tan importante El problema No Tiene una solución Sí Ah bueno Atiéndelo Solucionalo Y no pasa nada O sea He aprendido A capotear Las cosas A lidiar Con la vida A que los problemas Siempre van a existir Pero si no es un tema De salud Va a ser un problema Económico Y si no es un problema Económico Va a ser un tema Con tus hijos Si no es un tema Con tus hijos Va a ser un tema Con tus papás Siempre va a haber algo Entonces Que he aprendido A fluir Con la vida Y a Aliviar Y a vivir Con los problemas Pero de una forma Armónica No una forma De tortura Ok No 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 Entonces Lo único que haga Sea carcomerme El cerebro Y el alma Mándeme amor Ven Ya llegaron por mí Oye bueno Te amo Me voy a comer pizza Con mis hijos Porque entonces Ya no llego a la pizza No les digas Que estabas hablando Conmigo Porque me van a echar La culpa Están en el en vivo Yo creo que lo andan viendo Por ahí con mi marido Oye Te amo amiga Oigan un beso a todos Gracias por acompañarnos Si quieren que nos volvamos En las de Nos en las amos Al ratito Ay Quieren las pizzas Pues debes valorar Que algo dice No algo No leí ese mensaje Se me fue Fabiola Y la pizza Ya voy Saludos de Suiza Ay un beso Ah Guau Ya viste mi amor A Kiki Si Ya ven como los hijos Leen los mensajes Y es bien importante Ser responsables Con los mensajes Exacto A ustedes les gustaría Que sus hijos Leyeran algo Que uno no quiere Pues no verdad O algo que les lastime Pues no verdad Besos Leti Gerber Un besito 28 Jim Bellas Hase Un beso Vivi Tú puedes leer Mensajes o no Claro que sí Todavía tengo buena vista ¿Qué me estás diciendo Vieja No es que loco El otro Creo que no puede El otro Creo que no puede Leer mensajes Ya voy Mando saludos Y me voy Ok Saludos 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 de Dubai Hachis Ay De ir ¿Quiénes iríamos? De ir Ay Dios Qué bonita tu niña Así es hermosa Inesita Te amo Besos desde Tarascala Saludos desde Quintana Roo Hermoso Quintana Roo Qué padre momento Gracias por tus tips Más tips de belleza Por favor Yo también le digo lo mismo Este Y esas pestañotas Al rato Bueno Hijo Ay Oye ¿Cómo le hacemos? Bueno Si no nos juntamos al rato Pues mañana No Ok No Yo creo que si quieres Hacemos Que la gente nos diga Si quiere un en vivo al rato Como en dos horas Digan que sí Y les enseño los gadgets Para que puedan hacerse Tratamientos faciales Ahora El ATVV Les doy alguna Que necesite un cocheo ahí Por favor Ya dice Déjale ir a comer Con su familia ¿Te acuerdas de mí? Ay no lo alcancé a leer Sí por favor Las pestañas Ah les voy a enseñar Que las pestañas Nunca he tenido pestaña Y vean nada más La pestaña que traigo ahora Es mía 100% natural Vean esto Y es que Me estoy poniendo Liquidito de pestañas Llevo un mes Poniéndome liquidito de pestañas No sabes que bien Me ha sentado Y la biotina La biotina Les estoy diciendo Que es muy bueno Saludos desde Acapulco Cómo amo Acapulco Yo tengo Vida en Acapulco Soy acapulqueña de corazón Hermosa Dicen que sí Que al rato Yo no sé Pero lo que Que sí Que quieren otro en vivo Vale No te parece que hagamos Uno como en dos horas Para que me dé tiempo Tengo que Estar con los niños La familia y demás Les parece que Cuando Como a las 8 de la noche Órales Sí Y te puedo hacer Un par de preguntas Picosas Sí Pregunta lo que quieras Yo aguanto Para Saludos desde Guadalajara Oigan Les mando Un beso enorme Y sinceramente Quiero decirles Que me siento Muy afortunada De tenerlas Como seguidoras Porque son gente Que suma Buena vibra Positivas Es que siempre Sus comentarios Son amenos Agradables Mira ya Está mi esposo ahí Dice Ya tenemos hambre No ya No Ya me va a matar El compadre Bye Te amo mi amor Te amo Ahí voy Te amo Viviana del Norte Los amo a todos Bye Bye Me va a colgar Adiós Bye